Compañeros Angeliris Marrero García vivía en Orlando y compartía todos los fines de semana con su tía, quien habló con nosotros esta noche y dice que fue una de varias personas que recibió esa trágica videollamada. De la justicia divina nadie se escapa. Incrédula y destrozada se encuentra Yamira Ayala. Ahora sí pido mucha justicia aquí en la tierra. Desayunaba la mañana del 31 de diciembre cuando, según cuenta, la pareja de su sobrina Angeliris Marrero García, Luis Eduardo Terreno Gómez, de 28 años, la llamó por video para mostrarle lo que habría cometido. Esas personas o seres o lo que sea, se le llaman monstruos. No son dignos de ser ser humano. Marrero García tenía unas 80 heridas con un arma blanca, según informaron autoridades en República Dominicana, donde ocurrieron los hechos. Tú matas un cuerpo, pero tú no matas el alma, tú no matas el espíritu. La madre de Angeliris también recibió la misma llamada en Puerto Rico. Él me dice, te la maté por perra, te la maté por perra y enganchó la llamada. Terreno Gómez habría llamado a otros familiares y amistades. Esto es parte de una grabación proporcionada por Telenoticias en Puerto Rico. No quería, no justifica lo que hice. Claro que no hay justificación ninguna de hacer lo que hice, pero hice lo que tenía que hacer, mi hermano, y no me arrepiento. La mujer que tenía 27 años estaba embarazada y, según la familia, salió de Orlando a República Dominicana días antes de la despedida de año para visitar a su pareja como lo hacía regularmente y compartir la noticia con el resto de la familia del acusado sobre el embarazo. Esa era la emoción de ella. Estaba... que no lo podía creer. Este miércoles su madre señaló que nunca estuvo cómoda con la relación entre ella y el hombre que conoció en redes sociales y quien, según alega, la tenía ilusionada bajo la promesa de convertirla en madre como tanto anhelaba. Ella no iba a cruzar sus brazos y hazme todo lo que quiera, eso yo se lo aseguro. Si mi hija se defendió, y estoy segura que se defendió con uñas y dientes. En el centro de Florida, su tía la recuerda como una persona cariñosa y atenta a los detalles. Angel Iris le decoró su casa para la época de Navidad. Cada rincón de mi casa es ella. Es ella. Emilio Ramos, Telemundo.